¿Qué es el virus del papiloma humano, VPH? Actualmente se conoce que el virus del papiloma humano, VPH, es la principal causa de cáncer de cérvix. Se trata de una infección de transmisión sexual, es la más común. El VPH es tan común que casi todos los hombres y todas las mujeres sexualmente activos lo contraen en algún momento de su vida, incluso si tienen relaciones sexuales con una sola pareja. También es posible que presenten síntomas años después de contraer la infección, lo que hace más difícil saber en qué momento se infectó por primera vez. En la mayoría de los casos, el VPH desaparece de forma espontánea, sin causar problemas, pero cuando persiste a lo largo del tiempo, puede dar lugar a las denominadas verrugas genitales o condilomas, o alteraciones de las células cervicales que pueden progresar a cáncer.